¿Eres de esa persona que tiene ese estilo de toma corrientes? Yo sé que a todos los ha pasado que tenemos uno en nuestra casa, pero aparte que ya no sirve, aparte que está viejo, simplemente no los caben todas las cabecillas. O lo más común que pasa es que cuando conectamos todo, simplemente no funciona. Y aparte de eso, como es viejo, no tiene entrada USB. Pues no te preocupes, nuestros amigos de la marca Tesla los tienen la solución. Aquí les presento este toma corriente vertical con 11 entradas y 3 entradas de USB. Aparte que es elegante, bonito, es pequeño y cabe en todas partes. Y no te preocupes que también tiene su switch de seguridad. Una de las cosas más molestas de los toma corriente viejo es que simplemente la línea es súper pequeña, pero con ese producto no vas a tener ese problema. Y para poder enrollarlo, simplemente dale vuelta a la cajita y automáticamente se va a enrollar. Y todos los comentarios de ese producto son positivos. Así que mi gente, si quieres un producto bueno, bonito, barato para tu casa o para tu oficina, este es para ti. Y está aquí en la tienda de TikTok. El link está en la descripción. Así que, cómpralo.